Música Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Mi Video Respuesta Bueno, para los que son nuevos en el canal, esto es una sección que viene funcionando desde el año pasado Y es una sección donde ustedes nos pueden hacer llegar preguntas por YouTube o por Twitter Usando el hashtag Mi Video Pregunta Mi Video Pregunta, ¿no? Entonces nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pues varios YouTubers que participamos de esta iniciativa Y normalmente los sábados, cada dos sábados más o menos Solemos tomar, decidir acerca de las respuestas que ustedes nos envían Y responder una de ellas utilizando el hashtag Mi Video Respuesta Lo que hacemos es que ninguno ve la respuesta de los demás para no influenciarnos Para que sea una respuesta completamente única Y ustedes así tengan varios puntos de vista de una misma pregunta que consideramos que es interesante Entonces, esta semana la pregunta que ha quedado es ¿Qué tan importante será la retrocompatibilidad para la próxima generación de consolas? Esta pregunta, para mí, tiene truco ¿Tiene truco por qué? Bueno, la retrocompatibilidad Ese amigo-enemigo tan querido Ahora, vamos a ver Obviamente que yo quiero retrocompatibilidad Tanto en Xbox como en PlayStation Porque obviamente quiero poder jugar a mis juegos de PlayStation 1, de PlayStation 2, PlayStation 3 Y sobre todo PlayStation 4 Obviamente la consola más reciente Entonces, pues uno no quiere comprar una consola y pensar que la anterior Automáticamente, pues tienes que dejarla allí o guardarla Entonces, obviamente que la retrocompatibilidad es importante Lo que está haciendo Microsoft con la Xbox 360 Con los juegos de Xbox 360, de la Xbox original En la Xbox One, pues la verdad es que es de aplaudir Pero entonces aquí viene la pregunta real Digamos, el meollo del asunto ¿Qué tan importante es la retrocompatibilidad? Nintendo Switch ha demostrado que Pues al parecer a nadie le importa un pepino ¿No? Sobre todo considerando que Pues Como veníamos de un fracaso como la Wii U Pues parece que a nadie le importa Y está comprando muchos de los mismos juegos Que ya fueron sacados en Wii U Y que muchos de los que ya los dos tenemos Pues no tenemos ninguna forma de tenerlos en Switch Si no es pasando por cajas nuevamente Esto lo está viendo Nintendo como una especie de negocio Pero es entendible Porque ¿Qué podríamos esperar? Meter el DVD dentro de la consola es entendible ¿Ok? No hay ningún problema El problema está un poco más con los que compraron digital Pero bueno Digamos que esto es una novi shop Todo el cuento Está bien Pero Si Xbox Mañana dice que la próxima generación de consolas No va a ser retrocompatible con las tres anteriores Es decir, Xbox original 360 Y la serie Xbox One De verdad Los que son amantes de la saga Halo, Gears of War, Forza Y todo lo demás que vaya a sacar Xbox Va a dejar de comprar la consola Porque no trae retrocompatibilidad Lo mismo con Playstation Yo quiero retrocompatibilidad Una de las cosas que me motiva muchísimo Me motivó muchísimo a comprar una Xbox One X Pero Si Playstation o Xbox No tienen retrocompatibilidad En la próxima generación Yo voy a dejar de comprarlas No creo Y no creo que muchos de ustedes tampoco hagan lo mismo Es decir Si God of War, Uncharted Lo que sea La Bloodborne 2 Salen para Playstation 5 Horizon Zero Dawn ¿Cuántos de ustedes van a dejar realmente de comprar la próxima generación de Playstation Solo porque no trae retrocompatibilidad? Yo creo que los que somos ya fan de una marca en general Nintendo, Xbox, Playstation No vamos a dejar de comprar Una consola porque la próxima generación no traiga retrocompatibilidad Tampoco creo que mucha gente vaya a decir Bueno, ¿Compro Playstation o compro Xbox? Ah, bueno, voy a comprar Xbox porque si trae retrocompatibilidad Y voy a dejar de jugar a Playstation Porque para comenzar ya las ventas digitales generan un problema Que es que te amarran a una consola En el momento que decides irte de Xbox a Playstation O de Playstation a Xbox Pues pierdes básicamente todos los que ya has comprado anteriormente Entonces Mantenerte en la misma consola Pues es uno de los movimientos más inteligentes Que es un poco lo que pasa con el ecosistema Android y iOS Y aún si yo algún día quisiera comprarme un iPhone Todas las aplicaciones que ya tengo compradas en Android ¿Qué voy a hacer con ellas? Voy a perderlas, no las voy a usar Entonces ese tipo de cosas Hacen que la retrocompatibilidad pueda parecer Algo importante Pero no es una característica primordial Y no creo que influya en la decisión de compra final Creo que puede ser una razón de peso Ustedes dirán Ángelo, pero tú te compraste la Xbox One X Por la retrocompatibilidad No La retrocompatibilidad fue un incentivo importante Algo que me dio, digamos Ese entusiasmo Que en algún momento no tenía por la consola Y me dio el entusiasmo Pero yo tenía planeado comprar la consola A mí me gusta tener todas las consolas que van saliendo De todas las generaciones Por lo tanto Iba a comprarla Tuviera o no tuviera retrocompatibilidad Lo que es que la retrocompatibilidad Me hizo encontrar una motivación adicional Que así como que Una justificación adicional a la compra Mientras que Si no la hubiera tenido Lo hubiera comprado igual Pero digamos que Esa motivación no hubiera estado O el entusiasmo que tengo No hubiera estado Entonces por eso creo que Esta es una pregunta Truco Porque realmente no creo que sea Un factor decisivo A la hora de decidir Si quieres comprar un sistema o no Creo que va a ser importante En términos de Generar ese Ese Digamos Ese entusiasmo Ese pase de palabra Mira que la próxima PlayStation 5 Va a ser retrocompatible Vas a poder usar todos tus juegos De PlayStation 4 Entonces si ya tienes mucho Pues puedes pasar Gente intentando vender su consola A PlayStation 4 Porque sabe que Va a poder jugar a su juego En PlayStation 5 O sea creo que eso Genera ese Ese buzzword Como dicen los americanos Ese rumor Esa cosa que hace que Todo el mundo esté hablando De la consola Pero no creo que sea un factor Que a la mayoría de las personas Al final del día Les importa De otro modo PlayStation 4 No hubiera vendido Lo que está vendiendo Considerando que no es compatible Con PlayStation 3 ¿Ok? Y la PlayStation 3 A pesar de todo Durante su tiempo Pues logró vender Más o menos bien Considerando pues Lo que De las ventas de PlayStation 2 Y la PlayStation 3 Le quitaron la retrocompatibilidad Prácticamente de inmediato Eso si Es compatible con PlayStation 1 Cosa que ni la PlayStation 4 tiene Entonces Por eso me pregunto ¿Realmente Es un factor Importante Alguien va a dejar De comprar Las próximas consolas Si no son retrocompatibles ¿Cuánto afecta esto? Entonces Esto es una decisión Muy particular Pero desde mi punto de vista No creo que sea algo importante ¿Ok? Creo que va a ser importante Desde el punto de vista De la percepción social De la percepción De los jugones De O sea De quien te está ofreciendo Más o menos Puede tener algún impacto Digamos Mediático Desde ese punto de vista Pero Asumámoslo Al final del día ¿Ok? No creo que sea El elemento más importante Ni un elemento realmente De peso Para tomar la decisión Yo como les digo Siempre he sido fanático O fan Como lo quieran ver De los juegos No de los sistemas Por lo tanto Si en PlayStation 5 Llega a salir Juegazos No voy a dejar De comprarla Porque no tiene Retrocompatibilidad Y porque a lo mejor Microsoft sí Lo mismo Microsoft Microsoft si saca juegazos Y dice que no va a ser Retrocompatible ¿Voy a dejar de comprarla Si no me ofrecen Retrocompatibilidad? No No voy a dejar De jugar grandes juegos Únicamente por una función Que en mi caso particular Y teniendo las consolas anteriores No O sea Me ofrece comodidad Y me encantaría Que sea así Es más Yo lo he dicho Que esto es esencial Por muchos motivos De marketing Y de compatibilidad Pero No es algo Que va a hacer Que yo decida No comprar una consola ¿Ok? Nunca lo ha sido Ni creo que lo sea Tuve la Nintendo Tuve la Super Nintendo Tuve la Nintendo 64 Y bueno Luego tuvimos la Playstation ¿Ok? Y ya la Playstation 2 Pues era retrocompatible Y muy bien Este Y realmente Aunque no lo hubiera sido La hubiera comprado igual De De hecho Lo primero que jugué Aunque no lo crean En Playstation 2 Fue Final Fantasy 9 Entonces creo que Es más importante Eso para las propias O sea Las propias publishers Desarrolladoras Que te venden Que pueden tener la oportunidad De seguir vendiendo juegos De consolas anteriores Incluso en la nueva generación Como fue conmigo Pues que compré Una Final Fantasy 9 Original Y lo jugué En la Playstation 2 Porque en ese momento Pues no tenía Playstation 1 Estaba Yo estaba viviendo En Estados Unidos Por ese momento Y entonces pues La única consola Que tenía conmigo Fue la recién salida Playstation 2 Y lo primero que me compré Fue el Final Fantasy 9 Pero si eso no Si no hubiera sido Retrocompatible Pues me lo hubiera comprado Igual No hubiera sido un factor Porque yo vengo A estar acostumbrado Así De hecho No han sido tantísimas Si nos ponemos a ver La retrocompatibilidad Quizás Nintendo La ha mantenido un poco más En lo que han sido Las portátiles Pero ya vemos Como ha cambiado Completamente de foco Con lo que fue La Nintendo Switch Por lo tanto Creo que Esto se resume En No creo que vaya a ser Muy importante En la próxima generación Sin embargo Aún así Creo que Si van a ser Retrocompatibles En las nuevas consolas Porque Digamos que esto sirve Al estatus Frente a los jugadores Como una Digamos que El tener retrocompatibilidad Le da a los jugadores Una sensación De que la empresa Se está preocupando Por nuestras colecciones Y nos quiere dar Un valor agregado Entonces Eso tiene una percepción Al final de cuentas Que hace que Sientas más empatía Por una marca u otra Pero no creo Que tenga un valor Fundamental A la hora De decidir Si comprarlo o no Así que bueno amigos Esta es Mi opinión Sobre el tema Y como siempre Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Inhibi de respuesta Hasta luego Por cierto Antes de que se me olvide Decirles que Los canales que están Participando En este momento De esta pregunta Es el canal De los amigos De SOMCAS Y de GAMETROPICS Ok Así que Pásense por allí Para que vean también Su respuesta Yo no las he visto todavía Pero una vez publicado el video Lo haré Así que un saludo Y nos vemos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!